bien nuestro ejercicio que es el proyecto 24 este proyecto 24 es el que se corresponde específicamente con su proyecto final que es lo único que falta para que bueno finalizar el curso no entonces vea voy a hacer aquí un diagrama de clases para que vean en qué consiste este proyecto que hemos estado desarrollando voy a ponerle que se guarde la imagen todos los atributos y listo entonces bien básicamente tenemos una clase principal que es la clase empleada en esta clase empleado bueno pues nosotros pusimos los atributos nombre dirección el número de seguridad social un número que es la clave a través de la cual nosotros buscamos al empleado y hacemos operaciones de eliminar y el correo ok entonces este es la clase principal de esa clase se deriva un gerente el gerente que hereda de empleado es un es una una clase que va a llevar adicional un atributo que es el departamento no es el gerente es gerente de qué departamento también tenemos la clase secretaria que hereda que hereda de empleado y que tiene una dependencia con la clase gerente porque a la secretaria nosotros le debemos especificar quién es su jefe ok entonces esta dependencia que hay es mediante una asociación desde la construcción de una secretaria nosotros tenemos que especificar el jefe quién va a ser su jefe y por último también tenemos a un intendente el intendente pues también hereda de la clase empleado y el intendente solamente lleva como atributo adicional la asignación la secretaria lleva la como atributo adicional la oficina pero además lleva el jefe ok este es un atributo son dos atributos para la secretaria bien entonces estos son nuestras clases principales a partir de las cuales vamos a guardar colecciones de empleados hasta la última vez que nosotros estuvimos trabajando con el ejercicio solamente estábamos instanciando colecciones de empleados en general ok entonces hace falta en este ejercicio incluir la especialización es decir instanciar gerentes instanciar secretarias e instanciar intendentes y aquí tenemos también una clase que es utilerías archivos esta clase de utilerías archivos va a poner por acá es una clase a través de la cual pues yo hago la serialización la de serialización y bueno pues también tengo otro tipo de métodos que me pueden servir para identificar quién es el gerente etcétera aquí tenemos métodos con los cuales hacemos otro tipo de cosas no entonces tenemos este y la gestión de empleados pues es nuestra aplicación principal en la gestión de empleados se muestra el menú y además tenemos otros métodos que son para leer cadenas para leer enteros y para verificar la existencia entonces vamos a agregar aquí bueno ya lo lo hice ahorita les explico cómo en el menú de opciones en nuestra gestión de empleados que es la clase principal aquí donde dice registrar empleado es la opción número 2 nosotros tenemos que preguntar de qué tipo de empleado se trata ok yo lo hice de una forma muy sencilla ustedes tendrían que ver si agregan unas validaciones no ahorita les voy a explicar en dónde entonces en este registrar empleado hay que preguntar qué tipo de empleado se trata si es un gerente si es una secretaria si es un intendente o si es un empleado en general como lo habíamos estado manejando ok entonces aquí en el switch en el case 2 voy a agregar esta última parte que está aquí me tengo el registro de un nuevo empleado aquí bueno pues se piden todos los datos que son generales para todos los empleados los datos que son generales para todos los empleados vienen por supuesto de esta clase que es lo que tenemos definido para la clase principal y que tenemos un método constructor a través del cual creamos este tipo de instancias para empleados en general bueno pero además después de pedir nombre dirección clave que este es un número no correo vamos a preguntarle al usuario que nos indica nos indica el tipo de empleado que es y bueno yo lo puse de una forma muy sencilla le puse aquí que es las opciones que tienes uno gerente 2 secretaria 3 intendente 4 empleado general y bueno pues voy a pedir el tipo ok vean cómo hago la construcción del empleado especializado según sea el tipo aquí voy a capturar en el tipo un entero que se corresponde con pues son opciones del 1 al 4 nada más declaró un objeto empleado el nuevo empleado como nulo porque todavía no lo construyo lo voy a construir según se trate si me pide un intendente un jefe una secretaria ok entonces aquí bueno pues con condiciones muy sencillas si el tipo es uno yo pido esta es la construcción de un jefe aquí vamos a ponerle se trata de un gerente y entonces en la clase gerente vemos que el atributo especial que maneja es el departamento ok este es un atributo especial yo tengo que agregar a la construcción de este tipo de de esta instancia de gerente el departamento ok tengo que agregar el departamento entonces aquí pido como dato el departamento y lo leo como una cadena entonces mi nuevo empleado que es este que tengo declarado aquí está declarado como empleado lo instancio como un gerente porque se puede hacer esto porque gerente es una clase derivada de la clase empleado aquí hay una jerarquía de clases es una herencia entonces a través de esta herencia yo puedo instanciar para un tipo empleado lo puede instanciar como un gerente y le agregó el atributo especial si bien en cambio si se trata del número 2 entonces esta es una secretaria lo que se va a instanciar es una secretaria bueno puede ser secretario pero aquí le estamos poniendo así entonces secretaria entonces la secretaria que tenemos definida que tenemos definida aquí va a manejar como atributos especializados estos dos que es la oficina y el jefe y recuerden que el jefe es un gerente esta es una construcción especial ya lo habíamos visto previamente no hicimos un método que me ayuda a encontrar dentro de la lista de empleados quien es el gerente entonces entonces vean y recordando que estamos suponiendo que hay un solo jefe ok entonces pido el dato de la oficina porque la oficina es un atributo especial que debo agregar para la construcción de una secretaria pero también voy a obtener una instancia del jefe porque quiero saber quién es el gerente recuerden que nosotros hicimos este método de quién es el gerente le pasamos la lista de empleados y dentro de esta lista de empleados me va a devolver el al jefe aquí lo que podemos hacer eso ya se los voy a dejar a ustedes es una validación de que si existe un gerente porque qué tal que no existe o sea que este jefe si el jefe que es esta este objeto no es nulo entonces no encontró al al que es el gerente ok esta es una cosa importante pero bueno suponiendo que si existe y que si lo recupera entonces yo voy a hacer que mi empleado este que sea nuevo empleado se instancie como una secretaria con todos los datos del empleado hasta el correo y añadiendo los atributos especiales de oficina y el objeto jefe porque aquí jefe ya es de un tipo es una instancia de un objeto que es un gerente ok entonces esto es para una secretaria si es el tipo 3 es el tipo 13 es un intendente entonces aquí le ponemos se trata de un intendente ok entonces aquí lo que se pide de atributo especializado para el intendente es la asignación básicamente ok entonces aquí yo lo que hago es pido la asignación y la capturó no como asignación de tipo cadena y lo agregó construyó este nuevo empleado como un intendente y le agregó a su método constructor la asignación finalmente la última opción que tenemos es cuando vamos a crear un empleado general que es como lo veníamos manejando aquí le voy a poner se trata de un empleado genérico es decir lo estamos diciendo si es secretaria si es jefe si es intendente ok y bien en todos los casos estamos usando exactamente la misma definición del objeto claro que va a entrar sólo en uno no va a entrar en todos ok entonces aquí la única cuestión es que este es lo que verifica es si el tipo es 1 es 2 es 3 o es 4 y si no sale un letrero de tipo no válido aquí haría falta hacer un ciclo para cuando no me ponen del 1 al 4 y me ponen un 5 o un 0 ok que regrese a pedir la información pero ese regresar a pedir la información pues tendría que ser desde la parte del tipo de empleado ok entonces bueno eso ya es cuestión de completar aquí una vez que se entra alguna de estas opciones ya se tiene la definición de qué tipo de objeto voy a instanciar de qué clase sí y una vez que está eso instanciado lo que hago es que yo añado ese nuevo objeto en mi lista de empleados ok esta es solamente se tiene que añadir toda esta sección en donde nosotros vamos a especializar la construcción de empleados esto es realmente lo que se está agregando nos estamos preguntando de qué tipo de empleado se trata ok pues vamos a probarlo y vamos a probar si lo serializa bien y lo deserializa bien ok entonces bueno guardo todo ejecuto y bueno vamos a hacer voy a hacer el registro en el orden correcto ok si no lo hago en ese orden habría que meter más validaciones porque porque yo no puedo crear una secretaria sin haber creado un jefe entonces primero voy a crear un jefe luego una secretaria luego un intendente y así para poder hacer una serialización y ver si esto funciona correctamente entonces escojo el número 2 y aquí voy a poner el nombre del jefe este va a ser el jefe el número clave ahí está ahora me va a pedir el tipo de empleado que que yo quiero crear voy a decir que es un gerente y entonces este el departamento al que pertenece le voy a poner que su departamento es vamos a ponerle finanzas así ya está o sea ya me hizo uno esto lo podemos ir corroborando con el número 4 ven aquí tenemos los datos es gerente del departamento su nombre dirección sus datos ok ahora voy a registrar un segundo empleado este voy a hacer una secretaria su dirección su dirección le vamos a poner que vive en esta palapa a ver y ahora y ahora me va a pedir el tipo de empleado que quiero que sea le voy a poner que sea secretaria y vean para crear a la secretaria yo tengo que decir de qué oficina es le voy a poner que también está en finanzas oficina de finanzas y y debe de encontrar un gerente para hacerse para hacerlo su jefe aquí si ven esta parte que dice gerente encontrado es este mensaje que aparece cuando usamos el método de útil quién es el gerente ok entonces lo creo fíjese aquí vamos a poner con el número 4 el listado de empleados y vemos aquí primero me aparece el gerente de finanzas de finanzas de direcciones etcétera y luego ya tengo la secretaria su jefe recuerden que aparece el jefe y luego ya aparece en los datos de la secretaria donde vive etcétera si entonces ahí está voy a crear u otro empleado, vamos a ponerlo como un intendente. Entonces aquí le vamos a poner su número, su clave y su correo. Pues todos tienen correo de la misma empresa. Entonces ahora voy a indicar que este se trata de un intendente. Como es un intendente es el número 3 y voy a ponerle que él va a limpiar, no sé, limpieza de la planta baja. Por ejemplo, ¿no? Entonces ya lo creo. Ahora puedo listar a los empleados y vean, van uno por uno. Está primero el gerente, la secretaria y el intendente, ¿ok? Por último voy a hacer un empleado general. Le vamos a poner... Su dirección. Su número y su correo. A este le voy a poner que sea un empleado general, el número 4. En el caso del empleado general no me pide ningún dato más, solamente con los que ya proporcioné ya está. Entonces pongo el número 4, vean, y vamos a revisar. Aquí agregó a Javier Robles, es el empleado general. Pero tenemos desde el gerente, la secretaria, el intendente y el empleado general, ¿ok? Entonces con eso tenemos ya varios. Entonces ahora voy a serializar y salir. Y le voy a poner un nombre al archivo. Voy a poner aquí el 5 y el nombre del archivo que le voy a poner, le voy a poner empleados. Entonces ya finalizó y vamos a volverlo a ejecutar para ver que me recupere exactamente estos datos, ¿ok? Que los recupere. Entonces vuelvo a ejecutar y aquí voy a empezar con la opción 1. Bueno, en la opción 1 me va a pedir el nombre del archivo, le pongo empleados.cer. Ya dice que sí existe. Entonces vamos a ver con el 4 si los recuperó a todos. Ahí están, ¿no? Este es el genérico, este es el intendente, la secretaria con todo y su jefe. Y el gerente que aquí está, ¿ok? Entonces, bueno, de esa forma nosotros finalizaríamos. Aquí claro que le va a poner el, si le pongo 5 me vuelve a pedir el nombre del archivo, pues puedo ponerle el mismo. No le hice ningún cambio. Y ahí está. Entonces, con esto, pues tendrían ustedes la idea de cómo hacer la creación de empleados especializados. Y una vez que esos empleados son creados y se pueden serializar y deserializar, no hay ningún problema para listarlos, recuperarlos, hacer las modificaciones que se requieran. ¿Ok? Sí debo de hacer diferente. Aquí lo tradicional que ustedes harían es que compararían con el nombre. O sea, con el nombre que se quiere eliminar. Pero esa no es la forma adecuada de hacer una comparación de una cadena. Aquí, para empezar, este getNumero, déjenme lo pongo, es el nombre. Los empleados tienen un nombre. Entonces, vamos a usar el nombre para comparar cadena con cadena. Esto sería lo tradicional que harían hacer una comparación del empleado en uno de sus atributos es nombre. Entonces, como tenemos un getter para leer el nombre, pues obtenemos de ese objeto el nombre y lo comparamos con el que estamos buscando. Bueno, yo les recomiendo que para seguridad de que esto funcione, recuerden que empleado.getNumbre nuevamente es un string. Como es un string, el empleado.getNumbre me devuelve un string, pues puede utilizar el punto equalsignoreCase. ¿Sí? Este equalsignoreCase y yo le voy a pasar como parámetro el nombre. Si esto es verdad, entonces estamos encontrando al empleado que se quiere eliminar. Recuerden que aquí nada, estamos buscando al primeritito. El primero que se encuentra que coincide, ese se elimina. Si ustedes quieren mejorar y profundizar este método de eliminación, la forma como se debe mejorar es encontrando dentro de la lista si hay más, si hay otros que coinciden con el criterio de búsqueda. Ok, entonces, bueno, aquí la única diferencia que hacemos es que en lugar de una clave estamos proporcionando un nombre. Ok, en este de acá arriba teníamos una clave que es un número. Ok, entonces lo guardo y me regreso a mi case 3 en donde yo ya amplié un poco cuando el criterio de búsqueda para eliminar al empleado sea el nombre. Ok, entonces, entonces, leo el nombre que voy a eliminar y luego utilizo el método. Si se fijaron, hice una... Pues es como un tipo de polimorfismo paramétrico porque le estoy cambiando el nombre al método. Entonces, el nombre, los parámetros, perdón, método para eliminar un empleado por su nombre. Ok, entonces, aquí voy a poner el útil punto y este va a ser elimina empleado, pero voy a usar el otro, el que tiene nombre, ok. Y entonces aquí le voy a proporcionar el nombre eliminar y aquí la lista de empleados porque recuerden que aquí estamos en el programa principal de la gestión de empleados. Aquí mi lista de empleados es esta, esta es la importante, ok. Entonces, vamos a probar si esto funciona correctamente o no. Les voy a hacer algunos empleados. Aunque no lo se realice, nada más vamos a probar que sí funciona una eliminación por nombre y que también sigue funcionando una eliminación por clave. Si no funciona, pues hay que arreglarlo, ok. Entonces, lo ejecuto. Y aquí, bueno, pues voy a hacer el registro de empleados. Recuerden que si yo no deserializo, yo al final puedo serializar en otro archivo, no importa. O sea, aquí ya existe la lista, ok. Aunque no tenga elementos. En la de serialización es porque quiero cargar mi lista con los datos que están en un archivo, ok. Lo voy a usar la opción número 2 y voy a poner unos nombres sencillos para que no sea difícil después de buscarlos, ¿no? Pedro, Pedro, que vive en la calle de las flores 5, algo así. 1, 2, 3. Y la clave que es lo que normalmente usamos para buscar, le voy a poner que sea la 1. 1, correo, pedro, arroba, correo, punto com. Ahí está. Voy a decir que este es un 4, voy a hacer por los empleados generales y listo. Entonces, ya está en el 4, me va a aparecer el listado. Bueno, pues está 1, nada más, ¿no? Pedro. Entonces, voy a poner el 2. En el 2 voy a poner a María. Aquí le vamos a poner calle, bonita, 32. Ahí está. El número del seguro social y su clave le vamos a poner el 2. Correo. Ahí va. Y también la voy a hacer un empleado general. Y voy a guardar otro con un nombre un poquito más largo para probarlo. Y le vamos a poner... Ahí está. Número. Y le vamos a dar la clave número 3. Correo. Y finalmente la pongo como un empleado general, ¿no? Aquí voy a mostrar que ya deben de estar mis 3 empleados. Les puse, pues, esos números. Está Pedro con el número 1, María con el número 2 y Laura Montes con el 3. Entonces, voy a tratar de borrar por nombre el de María, ¿OK? Entonces, cojo la opción número 3. Y vemos ahora, ya tenemos esta opción de buscarlo por nombre o por clave. Le pongo N. El nombre del empleado que quiero eliminar. Le voy a poner que se llama María. Y vamos a ver si lo encuentra, ¿no? Aquí están los datos del empleado de eliminar. Y, bueno, vamos a ver en el 4 si sí lo elimino, que eso es lo que nosotros queremos ver. Sí, sí lo elimino correctamente. Voy a borrar a Laura Montes a ver si la puedo eliminar por nombre. En el 3. Por nombre. El nombre. Voy a ponerlo así. Laura Montes. A ver si la encuentra. Ahí está, ¿OK? Entonces, vamos a ver en el listado debe de estar solamente uno, que es Pedro. Entonces, ahora voy a registrar a otro y eliminar por clave. A ver si sigue funcionando. Debería, ¿no? Entonces, en el 2, registro a un empleado. Se llame Violeta Jiménez. Dirección. Calle 23. Número. Y este le vamos a poner el 5. Correo. Violeta. Arroba. Y empleado general. Entonces, aquí pongo en el listado. Ahí están Pedro y Violeta. Y ahora vamos a suponer que quiero eliminar por clave el número 1. Entonces, voy a poner en la opción 3. Ahora voy a eliminar por clave. La clave del empleado es el 1. Va a eliminar a Pedro. Y entonces ponemos con el 4. El listado. Y ahí está, Violeta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya puedo serializar y salir. Le pongo un nombre que fuera prueba.cer. Y listo. ¿Ok? Entonces, bien, la forma para hacer una eliminación de un empleado proporcionando su nombre es de esta manera, ¿no? Ustedes tienen que agregar una forma de pedir, una forma de solicitar la información. Y a partir de eso, pues, hay que agregar un método. ¿Ok? Este método, si se fijan, tiene un cambio. Este es como un tipo de sobrescritura para tener un polimorfismo paramétrico. Porque aquí cambia un atributo en lugar de ser como era el anterior, clave. Aquí lo tenemos con este string nombre. Entonces, es el mismo nombre del método, pero una sola cosa cambia. Y a la hora de que nosotros lo usamos, pues, depende, ¿no? Este elimina empleado. Aquí elegimos el nombre. Y en este elegimos por la clave. Entonces, es una manera de que ustedes puedan tener exactamente el mismo nombre de método utilizando el tipo de polimorfismo paramétrico. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.